Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a mostrar mi equipo de fotografía y de video Algunas personas me han preguntado cuáles son las cámaras que utilizo O cuáles son los objetivos que utilizo en mis videos Así que hoy decidí hacer este video para mostrarles mi equipo de fotografía y de video Y algunos otros instrumentos que utilizo yo en mis viajes Para hacer mis videos y mis fotografías Así que comencemos Y bueno amigos primero que nada vamos a comenzar por este lado Con estos lentes grandes que tengo por acá Este lente que ustedes están viendo aquí Es un lente 600 milímetros con este adaptador Este lente es un lente muy claro Es un f2.8 Así que me ofrece bastante claridad a la hora de tomar fotografía de aves o otros animales Seguidamente tenemos este otro lente de acá Este lente es un 70-300 Lo utilizo mucho para lo que es fotografía de naturaleza También lo que son aves y algunos animales también Solamente que este ocupa menos espacio en mi mochila Así que es más fácil transportarlo Luego por acá lo que tengo es una cámara trampa Esta cámara la utilizo mucho cuando voy a las montañas Para ver que animales se pueden encontrar en la montaña en la noche Esta cámara funciona con infrarrojo Por acá está el detector de movimiento Aquí está la luz infrarroja Y por acá está la cámara Es una cámara muy útil a la hora de ir a la montaña Ya que pueden observar bastantes animales interesantes Que se encuentran en la montaña en donde estemos acampando Luego este otro lente que tengo por acá es un lente 50mm F1.8 Este lente es un lente muy bueno La verdad es un lente que yo amo mucho Porque me ha dado fotografías muy excelentes Así que es un lente que recomiendo mucho Un 50mm 1.8 O 1.4 Pueden conseguirlo Luego esto que tengo por acá es un flash Este flash yo lo utilizo mucho a la hora de hacer sesiones Y también a la hora de ir a la montaña Cuando no hay muy buena luz entonces lo utilizo Luego esta camarita que tengo por acá es una de las camaritas que más ha viajado conmigo Esta camarita es con la que hago la mayor parte de videos Y también esta con la que estoy grabando en estos momentos Luego esto que tengo por acá es un adaptador, un ojo de pez Esto lo pueden conseguir en Amazon o otras tiendas en línea Es muy barato y es bastante útil Ya que como pueden ver por acá se divide en dos Y de esta otra manera es como una lupa Entonces para hacer fotografías macro es excelente Luego por acá tengo lo que son dos cámaras deportivas Tengo acá una GoPro Y esta que es una SJ6000 creo si no me equivoco Estas cámaras son buenas Esta es buena pero la que yo más utilizo es esta la GoPro Con esta es la que grabo también en la mayor parte de mis videos cuando hago vlogs Es muy buena la verdad la recomiendo mucho Esta es la GoPro Hero 4 entonces es una cámara que recomiendo mucho Y esta es la SJ7000 o 6000 si no me equivoco No me recuerdo bien Estos otros dos cositos que tengo por acá son unos triggers Los utilizo para hacer fotografías con el flash a larga distancia Entonces son muy útiles también a la hora de hacer fotografías con el flash Esto otro amigos también es muy importante Lo utilizo en muchas ocasiones Estos son unos tamagotchis le dicen aquí en mi país Estos cositos me funcionan cuando ando en alguna montaña Cuando andamos varios algunos de nosotros llevamos estos cositos Por si alguno se queda atrasado en la montaña Entonces decirnos donde está y así poder ubicarlo Estos cositos nos han servido de mucha ayuda en muchas ocasiones Luego por aquí amigos ustedes se preguntarán para que funciona esto Esto es un temporizador de cocina Esto yo lo utilizo para hacer timelapse pero con movimiento Es un invento casero muy interesante que ustedes también podrían hacer en casa Lo utilizo con la GoPro Luego amigos les voy a mostrar lo que tengo por acá en esta otra caja Esto que tengo por acá es el drone DJI Spark Es el drone que me ha acompañado en las últimas aventuras Anteriormente estuve utilizando un DJI Mavic Pro Pero este también me ofrece bastante calidad de imagen Así que me gusta mucho y es muy pequeño Como pueden ver en comparación con la mano es un drone muy pequeño Y es bastante fácil de llevar Entonces por eso me gusta este drone Ya que es muy fácil de transportar Y la imagen es muy buena La calidad de imagen es muy buena Este drone es un drone muy bueno Como pueden ver tengo el combo que son dos baterías El control y algunas otras cosillas por ahí Luego gente ahora vamos con esto que tengo por acá Pesa bastante Esto es un Steadicam Lo utilizo para que las imágenes queden más suaves y fluidas Este aparato es un poco pesado Pero bueno vale la pena tenerlo Ya que se pueden lograr muy buenas tomas con este objeto que tenemos por acá Luego también tengo este pequeño trípode que me ha ayudado bastante Hacer buenas tomas Es un GorillaPod O no se como también le pueden llamar Este es un trípode que se doblan Y se pueden colocar en cualquier lugar Por eso me gusta bastante A la hora de hacer vlogs Yo lo utilizo de esta manera Algo así lo utilizo Entonces es un trípode que me gusta mucho Porque se pueden hacer varias funciones con él Y luego gente esta otra cámara que tengo por acá La Nikon D7000 Y con un lente 18-55 Este lente es un lente básico Y la cámara es muy buena Esta es una cámara que yo recomiendo mucho La verdad me ha salido muy buena La tengo desde hace varios años Así que si ustedes quieren una La verdad yo la recomiendo Luego gente también tengo este trípode Que es un trípode grande El STX Pro 92 Este trípode está diseñado para fotografía y video Tiene muchas funciones Así que también lo utilizo para colocar Este softbox Este softbox lo utilizo en fotografía Así que también como les digo Tiene muchas funciones este trípode Así que lo recomiendo mucho Ya que lo pueden utilizar de varias maneras Y bueno gente este sería más o menos El equipo de fotografía y video Que utilizo yo en mis viajes Así que bueno espero que les haya gustado Si les gustaría que haga más a fondo Un video sobre alguno de estos instrumentos Déjenmelo abajo en los comentarios Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse al canal Nos vemos en un próximo video Pura vida ¡Suscríbete al canal!